Los recuerdos y momentos compartidos marcarán una etapa en nuestra vida. La experiencia quedará plasmada en cada uno de los cursantes. Solo queda agradecer a todos los directivos, el cuerpo de instructores, que con su mayor predisposición brindaron sus amplios conocimientos durante el cursado, reflejado en ellos su profesionalismo en todo momento. Agradecer a todos los partícipes que pusieron cada grano de arena para hacer posible lo anhelado. Vamos a ser agentes multiplicadores de esta enseñanza adquirida. Gracias al Departamento de Seguridad Metropolitana por tan grato recibimiento de camaradería. Muchas gracias. La Policía de la Provincia de Nauquén y el equipo de capacitadores e instructores de este curso desea que cada uno de estos cursantes se lleven consigo un cúmulo de conocimientos, de herramientas, de técnicas y tácticas que les pueda contribuir en su labor diaria. Que fortalezca su accionar en el servicio de seguridad en sus provincias. Que estos lazos construidos aquí perduren en el tiempo. Pues entendemos que de esta manera es la única forma en que se ayuda al crecimiento de nuestras provincias y de nuestro país. Es así que en este marco queremos hacer llegar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y cada policía provincial aquí representada, el esfuerzo realizado para que su personal nos haya acompañado. Y por supuesto queremos agradecer al Comando Superior de nuestra institución por permitirnos dar continuidad con esta capacitación un año más. Felicito a cada uno de todos ustedes, los que realizaron este curso, los que llegaron a culminar el mismo, porque sabemos que no es para nada sencillo, sabemos que merecen por parte de ustedes un gran esfuerzo personal, un gran esfuerzo físico y psicológico para soportar esta capacitación que es para, como dije, el profesionalismo posteriormente de la acción en el servir a la comunidad. Felicitaciones a todos, felicitaciones familia policial, gracias por apoyar a nuestra gente, gracias por apoyar a nuestra gente y hablo cuando digo a nuestra gente, a las policías, a los policías que con su esfuerzo hacen de las policías una policía más profesional. Felicitaciones. Felicitaciones.